rambiutita os señora es amiga os estamos en la temporada 3 año 2023 y vamos con el pase de batalla rush vamos vamos a comprarlo pase de batalla ya estamos por nivel 50 y casi en el 51 y obtener pase de batalla desbloquear pase comprar 560 cp compramos y lo compramos ahí estamos recibiendo las recompensas bueno bueno está arriba me encanta la verdad está arriba es neón me gusta va la vamos a usar va a ser una warrior de la rambiutti army acá está bueno vamos a continuar no está mal la smd se castell in the dark castillo a la oscuridad no está mal bueno más relleno esto es relleno para mí mochilita nada el avatar relleno continuamos la siguiente arma razzorback triple in the club triple in the club no sé cómo se pronuncia no tengo ni puta idea pero bueno no está mal está mal tiene ahí su rollo medio ochentero vamos a darle ochentero cyberpunk dominó o dominic tex espectrum bueno tenemos unas cuantas dominic pero me gusta esta colorida así con estos atuendos esas gafitas de corazón bien i like vamos por la otra armita bueno la kn 44 justamente ayer la subimos a diamante en el camino del oro y el diamante por supuesto está ahí pero no este arma ya está en diamante y ya recibimos esta candy brazalete brazalete de caramelos y dark way pero al dark way parece godinez del chavo del ocho vamos bien ese fue el emote continuamos el otro el otro el otro el otro o krm 262 la karma 262 le digo yo está linda está ahí color hinche está bien el h el stitch disiple stitch el uniforme disipline o como se pronuncia bueno ya ahí estaría Ahí estaría Tenemos el pase de batalla Totalmente completo Nuestro Vale Así que ahora vamos a jugar con Con el amigo Maxi